¡Estamos grabando el vivo y el directo para la tradición musical de Quinto! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Mueve la cintura, 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 cintura! ¡Leonio León! ¡Vamos a la cintura! ¡Vamos, el canto! ¡Pica, pica! ¡Vale! 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 ¡Y la familia de los castigos! ¡Vamos! ¡Pasito Lluvior! ¡Pasito López! ¡Vale! ¡Ahora siguen pariñando de amor! ¡La hija risco! Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡La gente callada! ¡Callada, corazón! ¡Sí, bien! ¡Buenos aniversarios, ciudadano! ¡Así, así, sí, así, 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 así! ¡Buenos aniversarios, ciudadano! ¡Buenos aniversarios, ciudadano! ¡Buenos aniversarios! ¡Y caos de la perna! ¡Acido a bailar! 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 ¡Buenos aniversarios, ciudadano! ¡Gol means! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.